Es completar una obra maravillosa, este era un asentamiento y es un barrio con todos los servicios donde los vecinos y las vecinas han participado activamente en mejorar este barrio. Hubo que abrir calles, construir infraestructura y el final era un espacio donde los vecinos nos pedían para encontrarse, un espacio al aire libre. Bueno, así se llama este espacio, aire libre, con juegos, con canchas de bochas, con lugares para venir a tomar mate, con un horno para venir a cocinar y compartir. La verdad, un maravilloso lugar al lado de la vía donde había un asentamiento, aquí había viviendas de familias en condiciones realmente no adecuadas y hoy es un espacio al aire libre. Esas familias tienen su vivienda adecuada en otro lugar, así que estamos muy contentos. Este es un gran trabajo de la Municipalidad de Rosario de muchos años y una alegría poder completar con este espacio que al aire libre seguirá construyendo sueños. Fuimos trabajando en conjunto con vecinos y también con distintas ideas que teníamos cada uno. Y diseños, diseñamos, planificábamos y así de esa forma cada uno fue aportando lo que quería el cambio para acá, lo que iba a ser el PIN. Entonces se pensó en aire libre que sea algo recreativo para los vecinos y una pasarela también para que se pueda caminar. Fue hermoso, primero fue duro empezar todo el sueño y acoplar a todo, pero después fue hermoso ver cómo la gente tenía proyectos, tenía sueños, tenía cosas para hacer y se pudo plasmar acá. Y nos enseñaron muchas cosas y nosotros también aportamos lo que el barrio quería hacer y que no era posible, sin un acople junto no era posible.